9.50 minutos del día 14 de agosto, donde se abre la reunión. Tocan el objeto de la asistencia de acoro, solicito al secretario Silva pasar lista de asistencia. Muy bien. ¿Y Gloria? Ok, procedo a tomar la asistencia, diputado Gabriel García, diputado Soto, diputado Gustavo Alparo, presidente, diputado Gloria nos encuentra. Tenemos tres diputados y cuatro diputados que conforman la comisión. Gracias diputado, secretario, el coro legal se ha emiso a la reunión del día 14 de agosto, del año 2017, instalados en la sala de Noto Juárez del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, le permito poner a su consideración el secretario del día. El orden del día, para este 14 de agosto, hace lista de asistencia y verificación del acuerdo. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Y, por último, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. Análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen que recaen en el asunto 803. La iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos artículos de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como reformar diversas disposiciones del decreto número 842-2012 del iniciador gobernador constitucional del Estado. El asunto número 699 es la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, mediante la cual propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de elevar penalidades a los derechos de exportación, acopio y posesión de armas de fuego de los exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México. Los iniciadores son Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a todos los integrantes de él. Y el asunto número 3, que es el número 664, es la iniciativa con carácter de decreto mediante la ley del Código Penal del Estado en materia de constancia de no antecedentes penales, que es la iniciadora o diputada que está en todo valor. El número 5, número 4 o 5, sería en los distintos generales. No haber leído lo anterior, solicito el secretario sin oponer a consideración a los diputados presentes el orden del día para su aprobación levantando la mano de la forma correspondiente. Pregunto a los presentes diputados por los que están con la afirmativa respecto al contenido de la orden del día, por los que están su voto levantando la mano de la señora de la aprobación. ¿Quieres estar por la afirmativa? ¿Quieres estar por la negativa? Los que se abrieron. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero en contra y será abstención en el contenido del orden del día para la reunión. Gracias. Aprobado que es en relación al punto número 3 del orden del día, someto a consideración a los directores aquí presentes el acta de la reunión anterior de la comisión para su aprobación, misma que previamente es hecha de su conocimiento y que se encuentra a su exposición en esta reunión, por lo que pregunto a los integrantes si están de acuerdo en su lectura. Aprobado anterior, le solicito al secretario y pregunte si existen algunas observaciones y posteriormente someta a su aprobación. Para continuar con el orden del día, se procede la palabra, por si alguno de los diputados desea hacer alguna observación. Para continuar con las instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta para expresar su voto, levantando la mano de señores de aprobación. ¿De acuerdo? Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, se hagan su encontre, se hagan su atención y su contenido. Gracias, diputados secretarios. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Y pasando al punto número cuatro del orden del día, que son las iniciativas, nos puedes dar los más consideraciones. Si se dan, si me permiten, respecto a la primera iniciativa, esto es la que presenta el gobernador a efecto de reformar el fideicomiso, conocido como FICO-C. Este viene en dos sentidos. Una, que reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y otro, el fideicomiso. Lo que respecta a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se incluye en el órgano máximo deliberador de políticas públicas y materiales de seguridad, después en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a la persona que ocupe la titularidad del fideicomiso, para que lo integren la parte ciudadana y el concepto de manera permanente. Esto es, actualmente, si bien puede ser invitado por el Consejo a debatir sobre estas políticas, pero no es cierto que, si sea fácil de decir, no lo integre. Entonces, ¿cómo es posible que un organismo que fue creado para generar políticas públicas en materia de seguridad con la participación de la ciudadanía, pues lo integra la parte ciudadana del Consejo? Pues, en virtud de esto, se integra de manera permanente el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por otra parte, lo menos importante, es que se integra al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Se recuerda en la anterior reforma que reestructura la Fiscalía, se crea esta comisión a cargo de un comisionado. Y este comisionado está a cargo de todas las divisiones operativas, de todas las divisiones policiales operativas. Esto es una división de fuerzas estatales, operaciones especiales, inteligencia, policía real, operaciones rurales, y de seguridad más mejana y comercial. Pues, resulta que el comisionado no integra el Consejo Estatal. De igual forma, puede ser indicado. Sin embargo, es decir que, todas las políticas que debatan el Consejo, por ende, se considera pertinente que lo integren en algo. Con derecho post-algo, en el gobierno general. También se establece en la ley del sistema estatal de Seguridad Pública que los consejos de seguridad de los municipios, en la parte de los representantes de la sociedad civil, tengan derecho a voto, cuando realmente nada más tengan derecho a voto. Después, se aclara la redacción del artículo para que los observatorios puedan presentar sus iniciativas por medio de cualquier representante de la sociedad civil que integra el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Es decir, porque hay esas seis personalidades que anteriormente quedaron muy difusos por medio de que animan a hacer entregar estos proyectos. En lo que respecta al fin de comiso, en lo esencial, se hacen varias reformas. La primera de ellas es que se establece una temporalidad para la entrega de los recursos de esta institución de tasa. No existía una obligación de entregar periódicamente estos recursos. Sí que lo se hacía... ¿Se hacía consideración de la selección de la ciudad? Así es. Así es, de manera arbitraria. Ahora se establece que todos los 17 del mes se había entregado lo recaudado durante el mes anterior y si no se hace, generará un mora a cargo del Estado. Después se establece, se etiquetan en cierta medida estos recursos. De todo eso que se entrena, el 3% será para gastos de investigación, el 8% para los gastos administrativos y operativos y el resto es para el funcionamiento del fideicomiso. Para los fines del fideicomiso. También se establece una obligación en todo el fideicomiso para que sean sujetos obligados a los parámetros de la ley de transparencia en todo lo que respecta a los recursos públicos. De igual forma, se modifica el comité técnico del fideicomiso, donde se han integrado por 24 locales, de los cuales 20 vienen de organismos empresariales. Y los otros cuatro serán integrados por los titulares de la Secretaría General del Estado, la Secretaría de Educación, creo, y la Secretaría de la Hacienda, no recuerdo la Secretaría de Innovación, la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Educación. Son los cuatro resaltos de esos 24 locales. La primera conformación del comité técnico se solicita que sean propuestos por el Poder Ejecutivo de manera transitoria, es decir, va a hacer una consulta por los empresarios para a propuesta del Ejecutivo si quiere el primer comité técnico que habrá de fungir con esta nueva estructura en el pidecomiso. Una vez que concluyamos un cargo este primer comité técnico se seguirá en base a las retras que se establece en el pidecomiso, es decir, cada organizador empresarial mandará su local de presión grado. Básicamente, estos son los motivos y las consideraciones por las cuales se involucran los pidecomisos, la ley de sistemas totales, en lo que respecta a la iniciativa del deputado fiscal Tobar para regular en las cartas la constancia de los pacientes penales se argumenta en un pie negativo básicamente por dos ejes fundamentales. El primero de ellos, la niñez que entra en el orden de la ley nacional de sucesión de penas que está a punto de entrar en el orden totalitario. El territorio del Estado va a hacer horas del día 20 de noviembre de este año. Entonces, si nosotros reformáramos copiando el sistema de la ley nacional, tendríamos que legislar para el 30 de noviembre para no tener dos instrumentos políticos que regulen las mismas circunstancias porque esto genera aquella incertidumbre legislativa al tener en el mismo ámbito dos instrumentos políticos en la misma situación. Por un lado, por el otro lado, resulta que es inconstitucional la propuesta. Es inconstitucional porque porque a partir del 2013 se reforman las autoridades posibilidades del Congreso de la Unión en lo que respecta para legislar en materia de procedimiento penal y entre ellos ejecución de jefes. Desde ese momento, las legislaturas locales no son competentes para declarar en esas materias. y lo único para lo que puede legislar en el Congreso es no legislar, sino debe aplicar la legislación de gente hasta donde entra en vigor la ley nacional. Y derivado de este tipo de controversias o de instituciones sobre si tenemos o de facultades o de ese lapso de tiempo para legislar en esas materias, resulta que ya hubo estados que intentan, como Colima y todo el estado. Pero ellos lo que hicieron fue tratar de regular figuras en materia procedimental penal y legislaciones locales conexas a los procedimientos penales. Es decir, reformaban la ley de administración tal, la ley de la habilidad de la presencia o bien, pero implementaban mecanismos que competen en la materia procedimental penal. Esto derivó que la propiedad general de la república interpusiera acciones de inconstitucionalidad en relaciones o de la presencia procedimentales. Y el pleno de la corte por una unidad determinó que las legislaturas en las acciones de inconstitucionalidad 12, 14, 16, 14, eran detentes para abordar en estas materias que lo único que me quedaba era continuar aplicando lo vigente hasta cuando salió la reforma del 2003. Entonces, en base a estos argumentos es que se considera que la propuesta del iniciador es inconstitucional por del doble de sentencia que se ha hecho los actuales. No sé si tengan alguna nada al respecto que a esta sentencia que no. En lo que respecta a la iniciativa del Congreso de la Unión, esta básicamente va en el mismo sentido solicitado por los iniciadores que fue el grupo parlamentario de Nación Nacional y se reforman tres leyes generales. Uno, que es la ley general de fuego bien inclusivos en donde se aumentan las penalidades para la aportación de procesión de poquio exclusiva del ejército. La segunda se reforma en el artículo 19 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos para contemplar como prisión preventiva oficiosa cuando las detenciones del INE de deportación y posesión a copio de armas de uso exclusivo del ejército armada y y se reforma o se solicita se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para estar en armonía con las disposiciones de prisión preventiva oficiosa como en base de la Constitución en base de la institución para hacer se manal de la Constitución no sé si te acercas la pregunta no no está bien y se ya todo en momento entonces al desahogo del último punto del orden del día solicito la secretaria si existe algún asunto general a tratar pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto total ahorita es el tiempo pendiente ningún nuevo diputado presidente los proyectos digitales son los que están aprobados en los sentidos expuestos así ya lo hemos votado si ya lo hemos votado no es que me solicitaron crear generar estos documentos son los que acabo de exponer en el sentido en el que lo estoy exponiendo se me aprobado si si quieres pregunto a los diputados presentes en cuanto al sentido del voto de los dictámenes anteriores el favor de expresar su voto de la manera acostumbrada los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstenen secretario presidente tenemos tres votos a favor se en contra y ser abstenciones en cuanto al asunto del voto gracias diputado secretario no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10 con 15 minutos del día que se puede ser por control de la violencia entonces ahorita se tiene más gracias 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 a usted Gracias.